Por el cambio de Lorenzo Contreras y Rojas cuando subí de Contreras, subí de Lorenzo Contreras La va sacando de urgencia esa pelota, el balón que va quedando en la mente de la escuela El equipo Chacomar rebujándose adelante, buscan a Rubio, llega al corte, cuidado con esta Estaba fuera de juego, no? Me parece que estaba fuera de juego Está el remate, le pegó, tomó el portero, la pelota que insiste Me parece que estaba en fuera de juego el número 7 Escobar Si, está muy bien ubicado acá nosotros y vimos claramente que por lo menos un metro adelantado El jugador del Chacomorny no se dio cuenta del guardalínea Tampoco el árbitro siguió la jugada y le mete un pelotazo cruzado al palo más alejado del arquero Reyes Se quedó, estiró su pierna derecha, logra tocar ese balón Y evita el segundo tanto para el conjunto del Chacomorny Fíjate que en las modificaciones, Pipe, entró el chico Diego Rojas como puntero derecho Y al chico puntero derecho, López